Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y al programa de hoy se une nuestro querido Javier Pérez Rodlán Buenas noches don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues bien cansado de las jornadas judiciales todas las mañanas en la audiencia por el caso Coldo que hay multitud de testigos y todavía queda hay muchas... Tengo que hablar mucho del famoso PEN Bueno, ustedes saben más que yo porque ese PEN se ha retirado de las actuaciones antes de que nos personáramos nosotros con lo cual saben ustedes más que yo, así que ahí son ustedes los que me tienen que informar a mí Y una cosa, ¿qué opina que haya, que estén utilizando, que haya una trama para acabar con el juez peinado por parte del gobierno y que hayan salido noticias, que haya fonteneros del PSOE donde incluso esas noticias afectaban al secretario de formación, el señor Cerdá que pretenden hacer un plan para acabar con medios de comunicación y jueces para tapar el caso de Begoña Gómez? Vamos a ver, no solo el de Begoña Gómez, yo entiendo que es mucho más amplio y vamos a ver, ellos están con, en fin, con perseguir los malos comportamientos, perseguir las noticias falsas Bueno, primero, ¿por qué no persiguen las noticias falsas que dan los políticos? ¿Por qué? Primero no persiguen los actos malos que hacen los políticos Pues claro, aquí ahora que se pretende perseguir a medios de comunicación por difundir, por noticias no veraces pues cada vez que habla la ministra de Empleo, la de Economía, el propio presidente las noticias que dan no son demasiado veraces Bien, entonces claro, toda esta dinámica en la que hemos entrado ya estaba en potencia desde el principio, ya no de Sánchez, sino de Zapatero que es quien inicia esta línea, que Sánchez llega simplemente a la conclusión de ese proyecto que se inició y era silenciar a media España Bien, no es solamente el juez Peinado, el juez Peinado es porque representa bueno, pues esa media España que no quiere rendirse Bien, y el juez Peinado, los medios de comunicación que informan críticamente entonces es media España, silenciarla, es aplicar en la vía jurídica la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática Hay una parte de España que no tiene derecho a opinar, ni a criticar, ni a disentir, ni a nada de nada Les voy a hacer una pregunta técnica, ¿qué opina que la Audiencia Provincial de Madrid la sección 23, por cierto, donde está Pilar Yo, que fue ministra de Pedro Sánchez haya admitido a trámite un recurso, me parece que es de apelación en la operación donde piden que se acabe el caso, el caso Begoña Gómez cuando lo tenían que haber hecho en el recurso de reforma o sea, supuestamente están cometiendo o un fraude de ley o una presunta prevaricación a admitir ese trámite y darle viabilidad porque en ese recurso no pueden pedir que se desestime el caso Yo no sé cómo valorarlo porque muchas veces, yo siempre a los clientes les digo cuando termina un juicio que, en fin, que uno no sabe si el juez le va a dar la razón o no va a dar la razón entonces todavía no sabemos qué va a decir la Audiencia Provincial En principio, sí resulta extraño en el sentido siguiente para que los que nos están viendo lo entiendan la Audiencia Provincial en temas penales, cuando se está instruyendo una causa solamente tiene capacidad revisoria es decir, solamente puede revisar lo que se solicitó al juez de instancia en este caso al juez peinado, al juez de instrucción, mejor dicho y ver si lo que ha resuelto está ajustado a derecho o no y claro, el abogado de Begoña Gómez no solicitó el archivo en instrucción por tanto no lo puede solicitar en la apelación y claro, la Audiencia ha pedido todas las actuaciones no sabemos con qué objeto, yo prefiero no valorarlo No le huele esto mal ¿No huele mal en Dinamarca? Claro, a veces lo hacen, a veces los magistrados lo hacen yo soy abogado en ese procedimiento me pone usted en un compromiso usted es libre porque es periodista La misma pregunta para ustedes Y además, ¿cuál es la que... una ex-ministra que está ahí? Bueno, ella en su día se abstuvo en el recurso anterior que hubo al principio no sé si lo hará o lo ha hecho Bueno, pero eso es otra cosa que me gustaría decir no quiero que un juez pueda estar en política y volver a la justicia quiero que eso no vuelva a suceder en mi país no me parece tolerable que esto sea así usted es juez, es abogado del Estado, es abogado del Estado y se queda ahí y si no le gusta, abandona ¿Pero qué es eso de entró y salgo a conveniencia de la política? Y luego, ¿usted va a estar personado en cuestiones fundamentales con un sesgo político brutal? ¿Una lucha encarnizada por el poder? ¿Pero cómo voy a confiar en su, digamos, honestidad? Por decirlo de una forma más o menos elegante ¿Es que más critican desde eso? Y se critica a algunos jueces porque sus hijas son de determinado partido y son los mismos que luego tienen a jueces que han estado políticamente en su partido y luego vuelven a ejercer como jueces Eso son cosas que, claro, es decir, no se pueden tolerar Es decir, oiga, ¿usted quiere ser abogado del Estado? Porque es una oposición que tiene mucho prestigio y tal Claro, tiene prestigio que luego ¿qué hace? Es que te vas, coges excedencia y te vas a trabajar para una consultora Y ahí se queda el Estado Como abogado incluso O incluso como abogado Es decir, a veces saber hasta qué punto habrá una corrupción o no que es difícil de seguir y entre ellos se tapan Entre ellos seguramente se tapen, vamos Pero es decir, a mí todo esto me huele mal Yo no soy, soy lebuleyo y yo me escucho a los que saben Pero a mí esto según lo has explicado Yo, tú no lo puedes decir lógicamente porque tienes que pisar la audiencia tienes que estar allí y trabajar allí Y no te la puedes jugar porque eres abogado Pero yo lo digo, huele fatal Hay una doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que lo sabe muy bien Javier María Pérez Roldán que dice que no es solamente ser imparcial sino aparentar serlo La teoría de las apariencias Esto realmente es muy importante Además hay un principio jurídico que hoy en día cada vez se aplica menos que venía ya del derecho romano que decía que el derecho no ampara a negligentes ¿Qué es lo que hace un abogado normalmente cuando presenta un recurso de apelación ante la audiencia en un asunto que está en instrucción? Existe una cosa que se llama designar particulares Pues tienes que decir que se eleve a la audiencia el auto de fecha tal el escrito de fecha cual para que tenga ilustración la audiencia para resolver sobre ese tema Si aquí no se señalan particulares pues que llegue la audiencia y diga, oiga, tráigame todos los particulares pues ya es... Pues eso, efectivamente, amigos se lo digo yo para que lo entiendan Esto huele muy mal huele a podrido huele a padrino uno, dos, tres y cuatro juntas y todas las películas de la mafia que ustedes han visto Huele a eso pero claro es que... ¿Ustedes saben con quién se relaciona esta gente? ¿Con el crimen transnacional? ¿Quién es el canciller de Venezuela? ¿El jefe del... el ministro exterior de Venezuela? ¿El señor Zapatero? ¿De una narcodictadura? ¿Quién es el que da órdenes a Sánchez? Zapatero Pues unan unan los puntos y entenderán por qué huele tan mal Voy a leer la siguiente noticia Dice Moncula cerró una planta de Radio Nacional de España para que Begoña Gómez grabara un postcard que luego usó para pedir la cátedra Ojo, ojo al dato Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Losada Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola Jesús Ángel ¿Qué tal? Encantado Un placer Luis Esto ya es de vamos de aurora boreal por no decir otra iba a decir otra palabra más fuerte pero que llegue esta señora a Radio Nacional de España y que grabe un podcast para ella esto ya es depotismo no lo siguiente Publicaba una manera Jesús Ángel pero es que además esto se produce a los dos meses de llegar a la Moncloa de esa famosa moción de censura o sea que fue inmediatamente después de llegar a la Moncloa llegó un coche oficial acompañado por el secretario de comunicación cargo oficial para cerrar una radio pública y bloquearon la planta 2 de Radio Nacional de España en Prado del Rey y los profesionales se quedaron sin trabajar no pudieron editar no pudieron grabar no pudieron hacer absolutamente nada durante toda la mañana porque la señora del presidente está grabando su podcast pero es que además eso tuvo un beneficio particular en primer lugar se publicó en Radio 5 la esposa del presidente en Radio 5 hablando de sus temas profesionales publicidad gratuita pero es que además le sirvió como carta de presentación para el máster de la Complutense el famoso máster de la Complutense en fin una cacicada en toda regla yo creo que puede tener mucha relevancia y ya que está el letrado igual podéis hablar del asunto desde el punto de vista judicial porque aquí creo que hay un indicio sino una prueba o una evidencia de la utilización privada de medios públicos pero además de manera absolutamente descarada coche oficial secretario de comunicación Radio Nacional de España varias horas secuestrada la radio de todos y todas y todes para la mujer del presidente a mí me parece un escándalo absolutamente mayúsculo y hay quien piensa quizás que todo este asunto del tema Begoña que ahora lo han rebautizado como caso peinado va a acabar en el cajón yo creo que las evidencias cada día son más y va a ser muy difícil que todo esto se archive y quiero aprovechar también para preguntarle mañana Sánchez aprueba esa ley o va a aprobarla en el consejo de ministros esa ley mordaza esa ley totalitaria esa ley que quiere acabar con los medios de comunicación libres como este ¿qué opina usted? me parece una aberración me parece que es que además hay que recordar que sin libertad de prensa no hay democracia y que lo que se está tratando no es de defender la democracia sino precisamente lo inverso de establecer un rodillo contra la libertad de prensa y eso me parece una gravedad absolutamente extrema hay que recordar que todo este asunto aparece precisamente por el caso Begoña cuando se empiezan a publicar informaciones entre otras cosas en esta casa sobre el caso Begoña empieza el presidente entonces se inventa aquello de que hay que regenerar la democracia que muchos bulos aquella famosa frase de la máquina del fango bueno pues y la famosa reflexión de los cinco días bueno pues esa reflexión y esa y esa amenaza se acaba de concretar ¿por qué se ha tardado tanto tiempo desde el mes de abril hasta ahora? quizás porque el presidente pensaba que aquello no tenía recorrido jurídico como lo ha tenido ahora ya saca la amenaza encima de la mesa y mañana el consejo de ministros lo va a aprobar ya veremos a ver cuál es el recorrido en el congreso y en el senado pero a mí me parece de una gravedad absolutamente extrema y luego hombre eso de venderlo como que es una transposición de una directiva comunitaria pues obviamente no precisamente la directiva comunitaria dice exactamente lo inverso que lo que hay que hacer es conocer cuál es la propiedad de los medios de comunicación y la subvención pública para que se sepa cuál es la intervención del poder público en los medios de comunicación hombre a mí me encantaría saber por qué se ha incrementado la publicidad institucional en los últimos años a quién se le ha repartido y cuál es el criterio de reparto eso sí que sería transparencia y hombre que sea precisamente Pedro Sánchez el que hable de democracia y de defender la libertad de prensa frente a los bulos cuando es el gran generador de bulos cuando la verdadera máquina del fango está en Moncloa y cuando él mismo según ha reconocido el que fue director o director adjunto del país él mismo personalmente descolgaba el teléfono para pedir que se cambiaran titulares pues me parece que no es de recibo yo creo que es básico el respeto a la libertad de prensa para tener una democracia de calidad y desgraciadamente me temo que lo que va a ocurrir mañana en el Consejo de Ministros es un paso atrás en la calidad democrática pues don Luis Osada un placer tenerle aquí recordar a todo el mundo que vuelve don Luis Osada este domingo a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con su programa con España a vueltas nada más y nada menos no se lo pierdan amigos porque además se da buena tinta que trae nuevas novedades y nuevas exclusivas un fuerte abrazo un fuerte abrazo Jesús Ángel un saludo a todos aprovechando que tenemos aquí al letrado al señor Javier Pérez Roldán señor Javier Pérez Roldán ¿qué delito habría cometido Begoña Gómez a utilizar las instalaciones de Radio Nacional de España para hacerse publicidad y para además bueno secuestrar pues la radio de todos para su interés pues yo entiendo en principio hay que estudiarlo pero que pudiera parece evidente que hay una malversación y la sensación que da todo el caso de Begoña Gómez es que Begoña Gómez es una especie de princesa Disney donde pues Sánchez ha decidido hacerle regalitos ¿quién haría la malversación? porque claro hay utilización sería la persona que le da el funcionario que le da el permiso para exacto que es el que utiliza vamos a ver aquí hay una utilización de bienes públicos para un interés privado bien luego claro hay que ver porque eso es la malversación pero aquí puede haber tráfico de influencias pueda ver es decir quién le ha hecho la conexión para que esto cerraran quién dio la orden de que esto cerrada porque eso puede ser una prevaricación porque es que vamos a ver órdenes hasta cuando un guardia en la calle manda a parar un coche eso es una orden bien administrativa en un ente público se está manejando dinero público y hay que ver quién lo autorizó y además hay que ver quién dio esa orden Sánchez presidencia del gobierno claro ahí es donde puede estar sinceramente el que de la cuestión pero es que da la sensación eso que hablo yo de princesa Disney ella tenía el capricho de ser doctora sin tener carrera de tener un máster sin tener nada que dar en el máster bueno ha ido consiguiendo sus piececitas y parece que el presidente del gobierno ha favorecido la consecución porque ese en vez de gustarle un collar de diamantes pues le ha gustado eso de ser catedrática tipo Elena Ceauchescu por lo mismo igual tiene también el collar también eso ya lo veremos esto no se privan de nada y además recordemos que esto no es un caso aislado porque si hay algo que que se perpetúa en este gobierno es que ninguno son casos aislados ¿no? el caso por ejemplo del año pasado diciembre del 2023 en la presentación del libro de Pedro Sánchez tierra firme que también se utilizaron canales de Moncloa se utilizó se transmitió en directo la presentación del libro que era una cuestión también de lucro privado y sin embargo se utilizaron fondos públicos para ello de hecho yo mismo lo he denunciado ante la Comisión Nacional Mercado de Competencia que es el organismo competente y bueno después de ser colonizado por Sánchez todavía estoy esperando la respuesta después de de un año pues no yo no sé nada que ha pasado en esa denuncia hemos denunciado bastante ciudadanos esa cuestión así que bueno ellos entienden que esto es su cortijo España es su cortijo en el cual ellos pueden hacer y deshacer a voluntad tienen una absoluta borrachera de poder que no pueden con ello y por eso cada vez esa necesidad de autoritarismo va creciendo y cada vez más van mancillando los derechos y libertades fundamentales que garantiza nuestra Constitución pues vamos a continuar atención con esta noticia dice Begoña Gómez vuelve al punto de partida aún conserva en la Universidad Cucutense el máster creado cuando Sánchez conquistó Ferraz todavía manda manda bemoles que todavía se ha tenido un máster después de lo que le ha guiado esta señora bueno es que es la princesa de Disney yo creo que son una pareja los dos es decir yo a mí lo que más me agobia personalmente de verles en acción a ellos y a todo el entorno socialista yo voy a ser muy franco y quizá vulgar pero es como un matrimonio tenemos de emperadores a una choni y y tenemos a una choni y luego tenemos a su machote al nini un nini y un machoni y los dos son es decir lo que ellos hacen y lo hacen con total naturalidad como respirar y claro se asombran de que alguien les pueda decir que no pueden hacer eso y que llegue y se atreve un juez se atreva a decirle oye igual los tenemos que procesar voy a verlo voy a verlo y entonces ellos como que dicen pero como pero como es posible como te atreves quiero decir con esto que es el exponente brutal de una sociedad española donde hay gente que se educa al margen de cualquier sentido de la decencia pero es que hay que ampliar el círculo no es solamente un nini y la choni es el nini la choni y la pandilla porque esto es un pandillaje esto no es amistad ni ni bueno el jefe de la banda exacto y la novia de la banda y es un pandillaje puro y duro y se va viendo además que es que la pandilla van todos juntos va una a la competencia aparece la pandilla va el tal el col aparece la pandilla va el otro a la mascarilla de canaria aparece la pandilla le ven una bicicleta de esas que van a subvencionar y la ven ahí y ella coge y se la lleva y le parece que es que ella puede hacerlo y el otro dice por supuesto cariño para eso estamos nosotros aquí porque no te prives de nada y aquel que se ponga en medio le vamos a meter un paquete le vamos a perseguir es mafia pura mafia vamos a continuar y atención esta noticia dice el gobierno justifica los viajes de Begoña Gómez con Sánchez por necesidades de protocolo señora Araujo es necesario que viaje esta señora con Sánchez para que represente los intereses de España y es necesario que esta señora utilice la sala de autoridades de AENA cuando no está autorizada y la utiliza y esta señora puede utilizar los falcons cuando no vuela con su marido es que esto ya es una otra 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 y no para y luego todavía están hablando de fango y de y de y de suciedad si porque es cortina de humo para intentar disimular este como digo esta corrupción masiva y no nos olvidemos de los coches oficiales también así que bueno tenemos toda esa ese entramado en el cual como digo tanto Begoña Gómez Pedro Sánchez su hermanísimo hasta su cuñada japonesa también están todos metidos en este entramado y cuál es el problema don Jesús que no funciona ninguna institución de control no funciona ninguna porque están todas o absolutamente colonizadas o están muy cómodas y en el primer puesto pongo a la oposición aquí que está muy muy cómoda también y muy callada porque aquí es la sociedad civil la que está dando aquí el paso adelante tenemos un representante el señor Letrado representante de una organización civil que es la que valientemente con fondos privados de de las cuotas de asociación pues han podido llevar adelante con mucho sacrificio este caso adelante pero la oposición aquí está callada la casa real callada y acompañando incluso firmando el rey Felipe la ley de amnistía y todas estas cuestiones que son anticonstitucionales y esto sigue no ha parado yo he anunciado en mis redes que el lunes pasado se decretó una subvención de parte del ministerio de transformación digital de Oscar López que usted mencionaba a una fundación en la cual José Luis Escribá es el presidente y Jaume Colón y Carme Artigas que la actual secretaria de estado de transformación digital estamos hablando de un ministerio que da 5 millones a una fundación en la que hay funcionarios del propio ministerio es un escándalo absoluto ellos no van a parar no van a parar porque saben que nadie les va a parar no hay nadie que les pueda parar y la argumentación tan burda la argumentación tan burda que dan vamos a ver ahí esto a mí me recuerda había un poeta que era poeta antes de pertenecer al partido comunista que era Alberti que cuando todavía era poeta antes de pertenecer al partido comunista escribió un libro de versos que se decía que se llamaba yo era un tonto y lo que vi me hizo dos tontos bien pues estamos en esta situación nosotros parecíamos tontos y lo que vemos nos hace dos tontos porque son argumentos cállese pero que que le tiene que acompañar y por qué la mujer y no los hijos y por qué si usted cree en la familia la familia mediterránea los abuelos llévese también a sus padres bien y a los primos claro porque cuanto más amplia la familia la familia española era una familia amplia pues vamos a reivindicar la familiaridad española y la natalidad etcétera etcétera llévese a todos y a la Moncloa y no vuelvan lléveselos allí y quédense en París esto es muy fuerte porque te están huyendo y miren lo que dice la siguiente noticia dice un juez de la Audiencia Nacional colaboró con la cuñada de Sánchez en su red judicial de Asia ¿qué tiene usted señor Venegas? bueno pues eso los sopranos pero en versión cañí en versión cañí es decir al lado el jefe de los sopranos es un no sé es un gentleman porque tiene unos códigos de conducta Sánchez ni los tiene bueno en fin dentro de la mafia hay ciertos códigos sí la humertad sobre todo el hecho de no poder comentar los delitos pero es decir que básicamente es el código fundamental y robar mucho pero bueno quiero decir que esos son por lo menos mafiosos es decir que intentan que no les pillen intentan pasar por debajo del radar pero es que este no este dice me está viendo todo el mundo pues aquí venga va tírate cariño a robar entra aquí se va a Radio Nacional ahí con el coche se descolta y tal es decir ni siquiera entran de noche a grabar el podcast que no les vea nadie en un hueco en un hueco no no con los coches en negro los guardaespaldas cerrarme todo es que es que es de película de Choni es de verdad que es para yo no sé los guionistas a qué esperáis que tenéis aquí una mina a ver Torrente que va a hacer que hace que es la sexta tiene el guión hecho pero atención nos vamos con el caso Coldo y el caso Ávalos atención esta noticia que dice que hasta oír pide al juez del caso Coldo que impute al exdirector de puertos del estado tenemos aquí el protagonista de esta noticia que es el señor Pérez Roldán explíquenos usted por qué quiere usted que el juez impute al exdirector de puertos del estado claro pues por varias cosas hay partes pero todavía quedan declaraciones que hacer pero sin entrar en detalles una de las cosas fundamentales es que su declaración como testigo tiene el deber de decir verdad y nosotros bueno pues hemos detectado determinadas contradicciones pero que también hemos detectado que ahí pudiera haber una financiación incluso regular de esta empresa en el sentido siguiente que no solamente se le adjudica un contrato de 20 millones y 8 millones de mascarilla 20 millones de euros sino que además como no tienen un duro nosotros sospechamos y por eso queremos que se practiquen determinadas diligencias que es la propia administración quien ingresa una cantidad en una cuenta bancaria el 50% bien desde la firma del contrato para que esta empresa pueda pedir financiación para comprar las mascarillas en China y claro y aquí los responsables son las máximas autoridades de cada organismo entonces claro cuando antes decían que esto parecía a los sopranos es que nos hemos olvidado del papel del hermano de Sánchez bien que no es que haga y dirija óperas es que esto es de opereta es decir ellos han bajado el nivel y van pues a la zarzuela madrileña del tramposillo que va a la verbena claro exhaustivamente no voy a decir su nombre o quién pero se dedicó a buscar cuáles son los méritos del hermano de Sánchez y solo tiene una mención es una mención por la composición para una cosa creo que era de Nacho Dugato de una cosa de percusión es decir no tiene ningún currículum es decir pero normalmente que todos entendemos la gran pasión que hay en Extremadura por la ópera y lógicamente el gran currículum del hermano de Sánchez vamos a seguir con esto porque atención que la expresidenta Dadí reconoce al juez que era habitual encontrarse con el comisionista en el ministerio el comisionista era Aldama claro Aldama Aldama que es el contacto de Begoña Gómez en el caso Córdoba bueno aunque eso lo sabemos no por la declaración de Dadí sino porque en efecto Aldama es de dominio público por lo menos en Madrid bueno que se pasaba como Pedro por su casa porque ahí pues es lo que tiene que ser de la pandilla pues la pandilla también las puertas seguro que la encontraremos en algún otro procedimiento declarará que estaba en la Moncloa o que se encontró cuando estaba hablando con Begoña llegó su marido o en la piscina la Moncloa tendrá piscina se encontrarán ahí sinceramente pues es de dominio público y claro lo van confirmando van confirmando algo que ya sabíamos pero atención que seguimos porque dice Caso Coldo la UCO busca el acta de la reunión clave que afecta a la mano derecha de Marlaska ¿cuál es la reunión clave que afecta a la mano derecha de Marlaska que está metido digamos directamente en el caso Coldo? Vamos a ver es que no debe preguntarme de la instrucción directamente porque estamos en instrucción y porque todavía queda mucho que practicar pero en efecto de este asunto yo entiendo si ya decíamos del asunto de Begoña Gómez que era la punta del iceberg aquí es que están todos y a lo grande porque encima si han cometido todas estas irregularidades pensemos en la época en que esto se hace cuando estábamos en pleno COVID con todo desenchufado los medios de comunicación los políticos donde había un descontrol absoluto porque es que no había nadie ni en las calles pues claro allí estos tipos se crecieron y las cajas de las administraciones abiertas de par en par claro porque era una cuestión de emergencia servíos exacto la Unión Europea permitía contratar directamente a dedo entonces esta gente dijo es nuestra oportunidad tenemos 10 dedos pues podemos contratar a los que quedamos y entonces de este caso va a surgir pero muchísimo más entiendo yo todavía queda la UCO y otras diligencias que se tienen que practicar tienen que todavía aportar informes o sea ahí queda muchísimo 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 y luego se meten que se han muerto viejecitos que muy desgraciadamente con personas mañales murieron muchísimas y echan los perros a otros es decir y ustedes que hacían cuando esto ocurría no no la respuesta es es que nosotros estábamos velando por España y los españoles que hacían realmente que hacían realmente cuchara de paso atrás es que son unos sinvergüenzas por cierto por abundar únicamente en el guión cinematográfico comentar que la persona la directora que ha declarado hoy ante Ismael More en la audiencia es Ana Isabel Pardo hermana de Ana Pardo de Vera que es también muy mediática y contertuliana de muchos medios de comunicación amables para el gobierno y que salió publicado hace mucho tiempo unos meses que AgroEuropa le hizo una oferta global le hizo una oferta para trabajar con ellos es una familia eso es la tropa familia pues vamos con la siguiente dice Avalos carga contra Oscar Puerte por cortocircuitar las responsabilidades en el caso Coldo con una auditoría opaca señor Araujo que opina usted de esto que ya Avalos ataque directamente a Puente exacto lo que pasa que le ha pisado con el carrito al lado por lo que comentaba yo antes de esa declaración de Oscar Puente adquiriendo las mascarillas había dicho antes creo 32 millones no 32% más caras que las de Avalos a través de un empresario que tampoco tenía ningún pasado empresarial y que sin embargo luego salió él con una foto en el yate y demás es decir que esto es como decíamos antes amigos totalmente a cara descubierta da igual es que cuando yo realmente estamos ante una banda como decía el líder de Ciudadanos en aquel recordado Albert Rivera en aquel declarado disertación en el Congreso es muy importante entender que el socialismo es esto es delincuencia cuando Alberto Núñez Feijó está queriendo reunirse con Pedro Sánchez como si fuera un político no entiende que el PSOE no hace política son realmente delincuentes tienen un pasado de delincuencia histórica y su leitmotiv el hecho el motivo por estar en la política es sencillamente robar robar y robar nada más que robar pues atención amigos si está por ser la última noticia de este bloque es la menos importante atención demoledor atención Puente de Lata Sánchez avaló el contrato de la Coldo Esfera al mes de firmarse señor Venegas estamos hablando de que Puente implica directamente a Sánchez con esta declaración con este informe en el caso Coldo al afirmar que él fue que avaló todos los contratos que se están juzgando o se están investigando presuntamente contratos corruptos es imposible que tú seas papá soprano y no sepas lo que están haciendo todos los de la banda es que de hecho yo no voy a aventurarme porque esto es todo figurado por supuesto pero hombre lo normal es que soprano es el que da las órdenes lo que se hace aquí y lo que no se hace alguno habrá que desobedezca y de repente pero que haya sido delatado por Puente bueno porque vamos a ver es que por eso digo que soprano todavía tiene un cierto nivel hasta intelectual es que esto es una panda de desgarramantas lo que se decía antes de desgarramantas es decir gente como rompetechos es como imagínate un tío que quiere atacar un banco y va a apuntar al que está en el banco y entonces se da cuenta que tiene la pistola del revés apuntándole a la cabeza así mismo pues eso son así es decir son así puente es el eslabón perdido de la política ni hay más que verlo no es que sea un astralopitecus no no es un eslabón perdido de la política alguien que un momento ha acabado en política no se sabe muy bien por qué porque podría haber sido yo que sé tabernero con todo mi respeto yo creo que lo que ha pasado aquí perdón una cosita es que seguramente ha recibido la orden a través de esa auditoría de perdón por la expresión echar mierda a Ávalo y este se ha pasado de frenada claro claro que son torpes venga pues hay que encender el ventilador y echar mierda para todo venga ya apareció el jefe de teléfono y dice oye que me estás echando la mierda claro que ha salpicado a todo pero es que aquí hay dos cuestiones primera recordemos el motivo por el que el PSOE oficialmente rompe con Ávalos y es vamos a ver aquí se ha imputado una serie de personas que están bajo tu dependencia bien eres responsable político porque tú pusiste ahí a Coldo bueno pues es un argumento que vamos a admitir entonces si dentro de una semana se imputa a Ávalos el argumento es el mismo Sánchez Ávalos ha sido imputado usted puso a Ávalos el mismo argumento que usted utilizó para la dimisión de Ávalos bien con respecto a a Coldo pero es que es más es que aquí hablando del eslabón perdido vamos a ver aquí se cumple una profecía de un político español Vázquez de Meya de finales de 19 y principios de 20 que decía que el sistema de partidos políticos producía la selección a la inversa es decir tú tenías un jefe inútil que se arrodilla de más inútiles porque no le hagan sombra y cuando ese juez ese jefe desaparece pues uno de estos inútiles asciende que a su vez se rodea de otros de peor capacidad intelectual y claro así se va degradando la política y yo sin alabar porque yo no alabaré nunca a Felipe González dice a guerra pero uno pone las fotos de los políticos del PSOE de los últimos 40 años y va viendo cómo es un proceso de selección a la inversa y del PP claro va cayendo así en la política y del PP también exacto en general la política y muy particular y muy particular en el PSOE porque es claro y evidente el problema es que siendo como son los españoles no logramos quitarnos lo de en medio son como los piojos o la garrapata es que una vez que agarran cuesta no, no pero en el fondo el problema ahí has tocado un tema que me duele especialmente es decir no voy a decir todos los españoles pero esto que ocurre es porque los españoles lo consienten lo consienten es decir hay 7 millones de españoles que votan a los sopranos claro claro y lo hacen con pleno conocimiento de lo que están votando ¿por qué? porque fastidia de la derecha mire en fin señor es decir hay unos límites para todo es decir yo le digo a usted que vote a la derecha pero no me vote a los sopranos claro bueno que luego tienes a Pablo Iglesias el problema es que aquí por ejemplo Sánchez mismo con el tema de la persecución de medios de comunicación habla bueno y quien se oponga esto está en contra de la democracia el problema es que hemos confundido la democracia con la partitocracia y aquí lo que se instauró fue un sistema de partitocracia que los partidos han ido acumulando un poder alrededor tal y tienen tal tal pesebre que alimentan que claro hay mucha gente que le debe favores porque tenemos partidos muy grandes aquí llega a ser el sistema pues yo que sé norteamericano que todos sabemos que la importancia del partido allí es muchísimo menor para la selección o el británico yo no hablo más que del británico que hay listas abiertas y que uno vota a un candidato concreto y si no cumple su promesa la siguiente no sale bueno pues algo así pero aquí se ha dejado instaurar este sistema aquí pones un sistema al americano y acabamos en una guerra civil yo pones el británico del distrito yo sospecho que en lugar de tener 17 reyes de taifas tenemos uno por distrito es decir es que es una cuestión cultural hay un problema de fondo puñeta entonces perdón entonces esto hay que hablarlo hay que hablarlo los españoles tienen que hablar entre ellos y no esconder más la cabeza no puedes votar a los sopranos yo no votaría a nadie de la derecha que hiciera la décima parte de lo que hace este señor me da igual bueno siempre estamos cuestionando el sistema yo tengo serias dudas de esos 7 millones y pico de votos hemos dicho muchísimo aquí precisamente acreditándolo con pruebas de cómo se inflan de todas formas aquí se les hincha el pecho a los políticos españoles dicen dónde están las actas de Venezuela pero luego no quieren saber dónde están las actas de las votaciones aquí en España aquí nada esos 7 millones de votos es porque un dogma de fe que se establece del sistema político pero realmente no está acreditado que realmente esos votos existan como nos dicen eso yo creo que ayude eso que está bien investigar pero no creo que ayude porque en el fondo lo que yo estoy diciendo es verdad creo que es cierto que España está tanto o un poco menos degradada que lo que estamos viendo en la política y deberíamos empezar por ahí claro pues amigos vamos a darles a todos ustedes un buen consejo señor Arauja a usted que le gusta comer bien que le gusta comer un buen pescado una buena carne y a todos ustedes quieren comer esa buena carne ese buen pescado ese buen marisco pues le voy a recomendar un sitio excepcional estamos hablando de los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Azcones 46 Madrid reserva tu mesa hoy y disfruta de un manjar que lo vas a saborear durante toda la semana porque se te queda ese sabor para toda la semana nos vamos a publicidad vamos a hablar con Azabache de lo que está pasando en Venezuela del secuestro de los españoles vamos a hablar conmigo Petit del nuevo intento de asesinato de Donald Trump atención el nuevo intento de atentado de Donald Trump ¿qué está pasando en Estados Unidos? nos vamos a ver todo esto después de publicidad Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen